Celebro y agradezco el acompañamiento que hemos tenido para el proyecto de ordenanza presentado referente a la creación de un registro de voluntarios. Realmente creo que es necesario darle un marco de regulación a algo que naturalmente está surgiendo en muchos ciudadanos de nuestro distrito, especialmente en gente joven, que siente la necesidad de acompañar y de asistir a todas aquellas personas que se encuentran aisladas por el motivo que fuere. Sabemos que desde el Departamento Ejecutivo ya se está trabajando para poder realizar rápidamente la implementación de este proyecto, así que, bueno, si todo va bien, en pocos días lo podríamos estar poniendo en marcha. Entonces creo que estoy convencida, estamos convencidos de que este es el camino que debemos seguir, no solo nosotros como representantes del pueblo, sino cada uno de los ciudadanos de nuestro país, de nuestro distrito especialmente, en estos momentos en los que estamos viviendo. Seguir el camino de acompañar, el camino de la empatía, de la que tanto hablamos últimamente, de la responsabilidad, de ponernos a disposición del otro, a cualquiera nos puede tocar tener que estar aislado preventivamente por haber estado en contacto con un positivo o incluso ser positivo o alguien de nuestra familia. Y es importante que si nos toca esa situación a cualquier ciudadano que le toque la situación de estar infectado o de tener que hacer un aislamiento preventivo, lo cumpla, y cumpla con todos los protocolos que se recomiendan desde el área de salud, que son los profesionales, son los que saben, son los que dan las implicaciones, son los que están trabajando incansablemente las 24 horas para cuidarnos a todos. Sabemos que ha habido situaciones en las que se ha intentado romper con ese aislamiento. La verdad es que esa no es una conducta esperable, y es más, es una conducta repudiable, mucho más si proviene de alguien que tiene una cierta responsabilidad institucional. Pero creo que apelar a esto, a que a todos los que les toque o no toque en algún momento tener que hacer el aislamiento, porque así lo recomiendan las autoridades de salud, por favor, cumplámoslo, cumplamos con los que nos piden, porque esto es una cuestión de, como lo dice siempre el presidente Alberto Fernández, no es la cuarentena, es la pandemia, es un virus, es un virus que se contagia rápidamente y es un virus que mata. Gracias a Dios hemos predistrito todas las personas que están infectadas, las 49 que van hasta el momento lo están pudiendo llevar de buena manera, no hemos tenido complicaciones y ojalá así sigamos y ojalá superemos esto, pero como siempre lo decimos, cada día más convencidos, la única manera es apelando a la responsabilidad de cada uno y de esto salimos todos juntos, no hay otra forma.